Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao Como nadie, como loco, amores como el mio, pocos hay, tu hermoso le ahorro chao Porque te has marchao y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama Donde te amé y eso me pone down, 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 si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down, si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor, si no tengo de tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo So, 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 so Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico, tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico, llegué hasta aquí por un proceso módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Te miraré porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero Por tocarte como yo, te soñé cada noche que me desvelaba Mami sin tu calor, pero no, pire mis sueños en el suelo y aunque casi muero Te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo SumDada, 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 SumDada De Creción de Recuerdos 2024 Dale cumbia rey Gracias por ver el video.